Padre Zorro entrando en su parroquia Eterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de Zorretes, un, dos, tres... ¡Activus! Bueno señores, aquí estamos una semana más para traer las noticias más candentes De nuestra querida comunidad fitness A continuación, en este capítulo Juan es una persona tan comprometida con nuestras novias Que él sabe perfectamente que no puede cogerse la baja Vosotros sabéis que cuando la cosa se pone chunga papi zorro Hace el mítico venid venid Un hombre daba un pacífico paseo por el río Hasta que vio a este musculoso animal Y ya esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar... Canguro mamadísimo plagia a Papi Zorro Y a esta semana le doy tranquilamente un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad La cosa está tranquila y eso solo puede significar una cosa Se avecinan horrores Cuando la comunidad fitness está tranquila O cuando tu novia lleva un tiempo sin montarte el espectáculo Zorrete, prepárate Se viene bronca gorda Si tu novia encadena una temporada que está calmada Se viene bronca gorda Es que es por estadística Necesitan discutir Es así La cosa es que haya horrores o no En nuestra querida comunidad fitness La fiesta nos la tenemos que montar igual Esto es una reunión familiar Yo tengo aquí una responsabilidad muy grande con todos vosotros Tenemos que echar aquí el rato el domingo Me empezáis y no la semana flojos Por lo cual, eterno Papi Zorro buscando entrantes para alimentaros Chicos, comenzamos con el primer entrante Este entrante representa a la perfección esa parte lugubre, tenebrosa y horrorosa De nuestra comunidad fitness ¿Motivo? Pues que es un chico que tiene un perfil como de divulgación fitness Pero es como la antítesis de la técnica Es como el perfil preferido de los fisioterapeutas Los fisios se frotan las manos Es como que te enseña a hacer los ejercicios Pero en su versión mal hecha Es como el ejemplo a no seguir Que te lo enseño, hombre Vale, el chico se llama 85 Martín Personal Trainer 85 me imagino que será el año de nacimiento Si es así, hola, ¿qué tal? Somos de la misma quinta Yo nací en 1985 He tenido muchas dudas de si traer a este chico o no Porque por momentos me daba la impresión de que en la cabina No había nadie pilotando Pero luego me he fijado más Y bueno, no sé, a lo mejor es un troll Yo no lo sé Yo no sé qué le pasa a este chico Os pido eso sí, educación Porque ante la duda, educación A lo mejor no lleva piloto Es que no lo sé A priori es un perfil como que está ahí rebosante de valor, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo Yo veo esto desde fuera y digo Esto no promete nada bueno Además, una cosita a tener en cuenta 39 corazones y 144 comentarios Esto solo puede significar una cosa Que sus publicaciones no dejan indiferente a nadie 214 comentarios y 43 corazones Aquí hay una fiesta montada y tenemos que asistir Vamos a ver qué pasa Venga, vamos a empezar con este Que tiene 292 comentarios y 62 corazones Piernas con bandas La foto como de portada no promete demasiado Vamos a ver el vídeo Es como un chico con buenas intenciones Pero como si tuviera problemas de movilidad Se le ve un poco pinocho Mi teoría es que es el mayor troll de la historia Y se está riendo de todos los haters Se supone que está haciendo una extensión de hombro Para trabajar el dorsal Pero bueno Nos lleva por ejemplo la espalda en una postura Que bueno Que los fisios están flotándose las manos, ¿no? Luego ya aquí empieza a hacer magia directamente Esto es pura magia Esto es fantasía Y luego aquí le tenemos haciendo como unas rotaciones Y bueno Estos son sus aportes de calidad Luego hay un montón de gente pues vacilándole, ¿no? Tomas algún fármaco para conseguir ese físico ¿Es de verdad o es coña el entrenamiento? Lo que tienen que aguantar, ¿eh? Los trabajadores de los supermercados Este se saca un ebook rápido de entrenamiento con garrafas Por si nos vuelven a confinar, ¿eh? Yo no sé si es un troll o tiene algún tipo de problema Por lo cual yo no me quiero meter con el chico Si eres un troll te estás pasando de troll, sinceramente Y si no eres un troll, pues Intenta Corregir un poquito la técnica Y yo que sé Mucho ánimo y todo eso La cosa es que aquí señala Máster en entrenamiento personal Nutrición deportiva y fitness Lucha por tu objetivo Asesoramiento online Es la polla Que calla, calla Que tiene una página web No seguro Martín fitness Súperate entrenando con Martín fitness Su cuerpo ya no volverá a ser el mismo Me lo creo Viendo esto a lo mejor es que es muy espabilado Y está llamando la atención de alguna manera Es como la antítesis del marketing Hace todo mal pues para que se hable de él Y al final mira donde hemos acabado En su página web A lo mejor es lo que quería Personal training Tienda Pero bueno, bueno, bueno Pero este señor acaba de llegar Yo es que no tengo página web Y este señor, míralo Productos destacados Martín fitness ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que tiene ropa Tiene camisetas de Martín fitness Es el mejor del mundo Camiseta de manga corta infantil básico Martín fitness Es el mejor del mundo ¿Pero qué cojones es esto? Para bebés Body bebé básico Martín fitness Y tiene aquí una pesita Uy, esto es adorable, ¿eh? Porque no voy a ser padre Pero si no me lo compraba Ahí va la leche bendita Martín Eres el mejor del mundo Pero que están guapas Mira, 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 mira Para una bella damisela Le pones una sudadera de estas Y a cerrar cajones Mira, mira que guapa está Martín fitness Es que está guapísima Es el mejor del mundo Vale señores Pasemos al siguiente entrante Cuando ocurre algo muy catastrófico En el mundo Que vosotros queréis Que comente O cuando aparece un calvo Que se parece a mí Vosotros sois muy activos ¿Vale? Me soléis mencionar Un montón de veces Es cierto que a veces exagero ¿No? Soy un poco dramas A lo mejor Me lo comentáis como 7 veces Y yo digo que son 27 Sí, porque es mi número favorito El 27 Normalmente exagero Pero esta vez Juro por toda mi familia Que me habéis mandado Esta noticia Es que no sé cuántas veces La cosa es que esta semana Hemos tenido la noticia Del fallecimiento De Diego Armando Maradona El mejor jugador de la historia O si no Uno de los mejores Persona muy querida Y venerada por sus compatriotas Y como era de esperar Pues digamos que se han hecho Muchas ofrendas En su velatorio La cosa es que yo estaba Tranquilamente en casa Y empecé a recibir mensajes Pero de una manera Que es que eso era una avalancha Una ventisca En plan Papi zorro ¿Qué haces aquí? Papi zorro No me esperaba esto de ti Papi zorro ¿Qué andas armando bulla? Y yo ¿Pero armando bulla? ¿De qué? Si estoy en casa Papi zorro ¿Por qué montas altercados En el velatorio de Maradona? No me esperaba esto de ti Y yo Que yo no he hecho nada Fuisteis tan insistentes Que dije Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Vamos a ver ¿Qué clon mío La ha liado? Es que tengo clones Por todo el mundo Por cierto En el metro Volví a aparecer La cosa es que mi clon Calvo Argentino La empezó a liar En el velatorio Pero lo más gracioso De todo No es solo el parecido Sino que tiene mi especial Vosotros sabéis Que cuando la cosa Se pone chunga papi zorro Hace el mítico Venid venid Se pega en el pecho Y el venid venid Y sabéis que es mi especial Sabéis que la cosa Se pone chunga Cuando yo Venid venid Pues el tío Lo tiene clavado Por cierto También sabéis Que la cosa Se pone seria Cuando la bella La misela Está ahí con la merienda Y de repente Para para recogerse el pelo ¿Eh? Cuando se recoge el pelo Tú sabes Que la cosa Se pone seria Es que ese momento Es pura felicidad Lo echo de menos Bueno La cosa es que no hubo Final feliz Es un clon mío Pero es un clon Un poco flojo Porque a la primera Le redujeron Fue un poco como de bocas Utilizó mi especial En vano Porque a la primera Le engancharon por detrás Y le redujeron Si que es verdad Que fue por la espalda De frente Habría que ver Que pasa con un calvo Un calvo Con el venid Es lo más peligroso De la naturaleza Vale señores Siguiente Entran de vosotros Sabéis perfectamente Que aquí En nuestra parroquia Uno de los apóstoles Más queridos Es Juan Faro Se guarda Como un preciado Tesoro Ese fragmento Ese archivo Que tengo yo guardado Aquí en el ordenador Donde dice Lo de voy a tope Hago saltar Los radares De la guardia civil Voy a tope Voy en cabeza de carrera Hago saltar Los radares De la guardia civil La cosa es que Juan Faro Nos tiene presentes Yo creo que Nos tiene hasta cariño Yo creo que Es un zorrete más Porque esta semana Nos ha regalado Un guiño Voy a tope La cosa es que Nuestro empotrador De confianza Esa persona Que cuida Y vela Por todas Nuestras novias Le gusta coger La bici La bici E irse por la montaña Y baja por ahí Que bueno Que bueno Baja Que un día Se va a matar La cosa es que Esta semana Casi coge la baja Casi se despeña Por ahí Y esto es una noticia Muy triste Porque entonces Dejaría en el dique seco A todas nuestras novias Entonces seríamos Nosotros los que Tenemos que cumplir Y es que Eso cansa mucho Juan es una persona Tan comprometida Con nuestras novias Que él sabe perfectamente Que no puede Cogerse la baja No se lo puede permitir Son muchas novias A las que atender Entonces Juan Iba con la bici A tope Como él siempre va Se le cruzó un bambi Y es que Casi se nos mata Pero Por lo visto Tiene una habilidad Secreta Que solo tiene Juan Que en vez de caerse El tío Salta de la bici Y corre Y controla la caída La cosa es que yo Parece que es un filmmaker Tú lo ves así Parece el perfil De Juan Faro Es como su musa Como podéis ver Es un perfil Muy centrado En las estrellitas fitness Y obviamente Yo no estoy ahí Ni voy a estar Porque a mí No se me quiere Indagando un poco más Aquí Pero bueno Bueno Cuántas estrellas fitness Parece esto El filmamento Indagando un poco más Acabé en esta publicación Que de verdad Esto es oro Guapo Y elegante ¿Eh? ¿Cómo se mete en el papel? ¿Eh? Madre mía Qué porte Juan Pero qué porte Imagínate entrando En la casa de tu novia Así con ese porte Es que es el mejor del mundo Esos gritillos No quedan muy convintentes ¿Eh, Juan? Sí Guavi Gua Gua Gui Increíble La edición del vídeo Increíble Chicos Juan Faro Nunca dejará de sorprendernos Te va a sorprender un día En la cama de tu novia O lo mismo Otro día Le ves con el traje De Iron Man Es el mejor del mundo Bueno chicos Llegamos Al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y esta vez señores La perlita más brillante De la corona Es de cosecha propia Porque un canguro musculoso Se ha puesto a plagiar Una sesión de fotos Que tenía papizorro Pues no sabéis que este verano Papizorro se fue al río A echar la mañana A hacerse una sesión de fotos A hacerse un vídeo Y de dicha sesión Salió La cabeza más famosa La cabeza de las cabezas Se grabó un vídeo Que quedó muy épico Y lo más importante Muy fértil Porque siempre estáis preocupados Con estar como cada vez más cachas Pero no os preocupáis De estar bien fértiles Es un vídeo Que mis hijitas No pueden ver Más de 10 segundos Porque si no Dentro de 9 meses Darán a luz Yo durante estos meses He soportado Continuos plagios De la foto De la cabeza Pero señores Esto Ha llegado demasiado lejos Esta semana Me habéis mandado Las fotos De un canguro En el río Como si se estuviera Haciendo una sesión De fotos Pero con las mismas poses Que utilicé Yo La cosa es que yo Al principio le eché un ojo Me hizo gracia Pero no le di más importancia Pero A medida Que me lo seguíais mandando Me fui fijando Y dije Señores Esto no se puede permitir Sé que pensáis Que soy un drama Un peliculero Y estáis en lo cierto Porque a mí me encanta La imaginación Y la fantasía Pero señores Esto es un plagio He visto condenas Por plagio Con menos pruebas Que esto Señores Ese canguro Ha contratado Al mismo fotógrafo Que yo Ese canguro Es un sinvergüenza Y diréis Es una pose Es casualidad Que no Producción Pon la otra Un hombre daba un pacífico paseo Por el río Hasta que vio A este musculoso animal Los canguros Son animales cotidianos Para los australianos Y han logrado Convivir en paz Y con respeto Y aquí tenemos Al canguro de marras Tirándose la foto Y apretando los pectorales Pero míralo Jackson Vicent Es un hombre de 27 años Que reside en Free Madeleine Vaya inglés que tengo tío Se encontraba de visita En la casa De su abuela Ubicada en Margaret River Él salió a dar un paseo Por los alrededores De la casa Junto a su perro Dharma ¿Por qué me cuenta Tantos detalles? Me da igual Como se llama el perro Cuando se acercaron Al arroyo De joder Con los nombres Wood y Dup Y vieron A un canguro Mamadísimo Hay que concretar Dándose un baño Jackson se acercó un poco Para tomarle una foto Pero rápidamente Se llevó Una gran sorpresa Y tenemos aquí Una foto de frente Del canguro Mamadísimo A más no poder Los canguros Son peligrosos Son como animales Muy bonitos Como los delfines Y ambos Los canguros Y los delfines Son muy peligrosos La gente está muy engañada El canguro Comenzó a levantarse Y a dirigirse Hacia ellos Mientras salía Del agua Iba dejando El descubierto Su enorme Musculatura Parecía medir Más de 2 metros Y pesar más De 100 kilogramos Eso es mucho peso Sus músculos Se veían realmente Grandes Y tonificados Jackson Supo enseguida Que debía sacar A su perro De ahí Y alejarse Ya que podían Estar enfrentándose A un posible ataque Se han filmado Varias veces Ataques de canguros A humanos Y les da por golpear Como si fueran boxeadores De hecho en el Tekken Había un personaje Que era un canguro Boxeador Creo que se llamaba Roger Sin duda era un macho Y posiblemente Se sintió amenazado Por la presencia De mi perro Dharma Comentó El asombrado hombre Es que Es que esta es mi pose Es que es mi pose Es que así me puse yo Míralo Qué pectorales Tiene Míralo Trapecios Hombros Redondeces Y le pasa como a mí Que le sale barriguita Es que es clavado Jackson fue a dejar A su perro en casa Para protegerlo Y volvió al arroyo Para ver A tan impresionante animal Se dio cuenta Que no solo Su musculatura Era enorme También tenía Unas garras Extremadamente largas Y nada Agradables El canguro Tenía una actitud Desafiante Y dejaba La mirada Fija Como esperando Una señal Para actuar Y señores En dicha sesión De fotos Yo también Me hice una foto Desafiante Con mirada En plan De que Te voy a empotar Y te voy a cerrar Todos los cajones En caso de que seas Una bella de la misila Y en caso de que seas Una persona Que me deja Manita abajo Te hundo el pecho Yo tengo Una foto Desafiante En aquella sesión De fotos Igual que el canguro Y aquí tenemos Al canguro Bañándose Y plagiando La foto De la cabeza Bueno señores Y hasta aquí La misa De papizorro Una semana Tranquila Pero papizorro Os alimenta Y os traigo Lo que haga falta Para que echemos aquí El rato En familia Chicos Semana tranquila Pero espero Que te haya gustado El vídeo Y sobre todo El canguro este Mamadísimo Que como le vea Le hundo el pecho Le meto El pico Chicos Muchísimas gracias Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Que imparte misas Súper esperadas Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chao